Clara Chia Martí está muy indignada por el acoso que está sufriendo por la prensa luego de que se revelara su identidad como nueva novia de Gerard Piqué. Clara Chia Martí es uno de los personajes más sonados desde el año pasado y, es que se presume que fue la tercera en discordia en la relación de Gerard Piqué y Shakira, pero una de las polémicas más sonadas en las últimas semanas que involucra a la española, es que supuestamente no soporta a la colombiana y la llama con un apodo muy despectivo frente los amigos del dueño de Cosmos. La relación entre Shakira y Gerard Piqué quedó muy fracturada tras su anuncio de la ruptura y, es que varios medios de comunicación comenzaron a difundir información que señalaba que el exfutbolista le fue infiel múltiples veces a la colombiana siendo Clara Chia Martí una de esas personas, por lo que la cantante ya no quiere ni mencionarlos. Clara Chia Martí no soporta a Shakira. Este es el apodo con el que la llama frente a los amigos de Gerard Piqué. Pese a la situación se dice que Clara Chia Martí no soporta a Shakira y que le ha puesto el apodo de la ex de Gerard con el cual la llama en frente de los amigos del dueño de Cosmos con un tono de ofensa o burla, situación que ha llamado mucho la atención y que ha ocasionado la indignación es de los fans de la barranquillera. Cabe mencionar que Clara Chia Martí está muy indignada por el acoso que está sufriendo por la prensa luego de que se revelara su identidad como nueva novia de Gerard Piqué, llamando la atención de que presuntamente a la española no le importan las indirectas lanzadas por Shakira en sus más recientes canciones. Es importante señalar que Shakira no ha dejado de lanzar ataque en contra de Gerard Piqué, Clara Chia Martí y hasta a sus exsuegros, pues la colombiana ha puntualizado que la música le ha servido como vía para desahogarse de la pesadilla vivida con el exfutbolista, quien también es el padre de su hijos. Por tal motivo, dichas melodías han causado toda una polémica en este triángulo amoroso, pues la prensa no deja de perseguir al par de tórtolos quienes no han sabido cómo lidiar con ellos, ante la presión mediática suscitada. En tanto y luego de que se revelara el apodo con el cual llama Clara Chia Martí a Shakira ante los amigos de Gerard Piqué, se ha hablado de que la colombiana está a punto de mudarse a Miami para rehacer su vida junto a sus hijos, sin embargo, este viaje podría retrasarse nuevamente por motivos de salud por parte del padre de la barranquillera. ¡Gracias!